Las autoridades de Nicaragua recurrieron a un préstamo de vacunas para empezar la inmunización a embarazadas. Según la información emitida por Casa Presidencial de Honduras, el presidente de este país vecino escribió en su cuenta de Twitter, como pueblos hermanos que somos, tomé la decisión con el equipo del Ministerio de Salud de prestar 100.000 dosis de vacunas anticovid a Nicaragua porque no la tienen. Hay que ser agradecidos y solidarios para quienes nos han ayudado en la crisis, escribió el mandatario. Nuestro agradecimiento a países hermanos que nos han brindado su apoyo porque así el día de mañana vamos a estar iniciando la vacunación a futuras madres, mujeres hoy embarazadas que lo soliciten y que presenten los documentos requeridos por el Ministerio de Salud para proteger sus vidas con la vacuna y la de sus niños no nacidos todavía. La vacunación voluntaria se realizará en las casas maternas de los municipios planificados y anunciados. Presentar la cédula es un requisito. Luego se va a revisar la tarjeta de control prenatal y el censo de embarazadas para verificar quién tiene más de 12 semanas de embarazo porque sólo se vacunarán las embarazadas que están en el segundo o tercer trimestre de su embarazo. Las puérperas y madres lactantes en los primeros seis meses desde la fecha del parto deben llevar su tarjeta de control prenatal, además de la tarjeta de control de crecimiento y desarrollo de sus bebés o certificado de nacimiento. Una vez verificado que la persona, mujer, madre futura, no ha recibido dosis de vacunas previamente y el periodo de embarazo puerperio y de lactancia materna ha sido normal, se procederá al registro y llenado de tarjeta de la primera dosis aplicada de su esquema de vacunación y se continuará con el proceso. Se desconoce hasta el momento por qué no ha llegado la donación de Estados Unidos proveniente a través del mecanismo COVAX que se había anunciado por la vocera del gobierno desde semanas anteriores. No obstante, han mantenido la fecha de inicio e incluso ya brindaron los puntos donde iniciarán a inmunizar a las embarazadas, puerperas y lactantes este miércoles. En Managua, en Elberta y en Ticuantepe en la casa materna, en Carazo, en Ginotepe en la casa materna y en Diriamba en la casa materna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.